Pero nada familia, les voy a estar dando una corta introducción de lo que vamos a estar trabajando. Es algo bien simple, es un tallercito de coctelería de lo que viene siendo un mojito. Primero que nada, ¿cómo hacer un mojito? Cositas simples, lima fresca, hierbabuena fresca, azúcar, un poquito de ron, como el hielo y ustedes van a ver que ustedes lo van a hacer mejor que yo. Porque a mí me gusta estar esto, me preguntaron si yo tenía una presentación y yo, la presentación está aquí y lo demás es por ahí. A ver, que no es que voy a estar dándole clic con foto, lo vamos a estar haciendo, vamos a estar trabajando y por eso es que ustedes tienen una herramienta, tienen una herramienta frente a ustedes, que voy a tomar esto pues como tal, que es lo que vamos a usar para comenzar. Va a ser esta primera herramienta, que esto es un macerador, un cocktail jigger, un spirit jigger. Este que ustedes tienen es de una onza, que es el más larguito y el más corto es de media onza, medio shot. Un shot completo, medio shot acá. Si de momento yo digo, echen un shot, el larguito, medio shot. Si en caso que a ustedes le quieran más fuertecito, el corto. Y si usted quiere hacer la ojo.com, pues usted cierra los ojos y eche por ahí, olvídese, eso es para usted. Y pues esto, pues ya esto es un shaker como tal, un cocktail shaker. Bueno, pues ya hablamos de las herramientas que vamos a estar trabajando. La historia va como sigue. La historia del ron primero, que vamos a estar trabajando con ron en primer cóctel. La historia del ron es bien fascinante a mi gusto y voy a darle bastante rápido a lo que viene siendo la conversación. En 1774, Inglaterra se da cuenta que los americanos que vivían en las 13 colonias, ya en Norteamérica, se dan cuenta que ellos están comerciando con ron, con España, Francia, todos los que ya estaban acentuados en el Caribe. Todo lo que eran esas otras colonias del Caribe, ellos estaban comercializando con ron. Se dan cuenta que no pueden hacerle un tax al ron directamente, Inglaterra. Y pues ellos dicen, bueno, pues como no podemos bregar con el ron, vamos a hacer un tax al azúcar. Inglaterra le pone un tax al azúcar, lo cual conlleva que todo lo que los derivados, pan, azúcar refinada, todo lo que fuese derivado del azúcar, tuviese un impuesto de casi un 30%. En esos tiempos, pues la gente era bastante pobre. Vuelvo y le doy un poquito para adelante a la historia. Y se empieza a crear esa revuelta dentro de las 13 colonias en Norteamérica. A decir, espérate, que Inglaterra nos está asfixiando. Comienza esa revuelta, lo que luego en el 1776, 1776, conlleva a la independencia de los Estados Unidos. Me fui muy rápido o me expliqué bien. Gracias a la comercialización del ron en el Caribe, es que Inglaterra se da cuenta, le pone un tax al azúcar. Pero si no hubiese sido por la creación de ron, que se creó en el St. Barts, en la isla de las Antillas Menores, fue donde está escrito que donde se hacía, ellos dejaban la caña quemada, fermentar por semana, la ponían en barriles y lo que salía era un espíritu rojo, 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 y le decían la bebida del diablo. Porque era rojo y eso fermentado, malísimo. Caña quemada. De ahí, pues, cuando se empiezan a crear los procesos de destilación, sale ron blanco. Y entonces lo ponen en barricas, etc. Pero Inglaterra estaba ajeno a toda esa comercialización. Y se crea la revuelta de la independencia de los Estados Unidos hasta el 1776. Entonces, el ron, honestamente, para mi entender, tiene bastante que ver en lo que fue esa lucha y ese pensamiento de que es suficiente. Y ellos, pues, decidieron tomar su país, ¿no? Por sus manos y tomar el control hasta que lograron su independencia. Y, este, de ahí, otros métodos ya que se fueron trabajando con el ron en los 800. Me expliqué bien, me entendieron, ¿no? Lo que yo entiendo y lo que dice la historia de lo que es el comienzo del ron y las connotaciones que tuvo para lo que hoy día es. Que no es el más, sigue siendo el espíritu más vendido en el mundo, el ron. Después va el whisky, después van las tequilas. Que las tequilas, de ser los últimos, ahora se han volado. Tequila, los mezcales. En cuestión de espíritu. El ron sigue siendo el espíritu más consumido en el mundo. Y el bacaldi sigue siendo el número uno. A mi gusto, don cu. Bueno, familia, yo les voy a ir dando las limas con la hierbabuena. Entonces, la confección del mojito es una bebida sumamente fácil. Esto conlleva cinco ingredientes que es lima, la azúcar, hierbabuena, el hielo que se lo voy a dar. Y le echamos un top del aguasoda, que están viendo el frente suyo. El aguasoda. ¿Cuánto de aguasoda? De aguasoda lo que va a hacer es un top, pero primero tenemos que echar el azúcar, la hierbabuena, como está ahí. Lo maceramos y después que lo maceremos le echamos el hielo. Y le echamos el ron con el top de... No, yo tengo acá el azúcar. Gracias. Este es el azúcar. Ah, este ya tú tienes el... ¿Cómo se llama esta? Diluida. Sí, es imposible. Ahí le echo una onza, que es el que está arriba. Permítame por aquí. Me voy a ir dejando. Sí, con el macerador. Lo puede ir trabajando ya con el macerador. Bien gentil, por favor. Cuatro o cinco vueltitas, bien gentil. Que no se rompa mucho la hoja. Que... Sí. Ya se rompió. Eso pasa. Anda. Sí o no, porque no hay necesidad de romperla tanto. Trae una botella de ron, como que para que todo el mundo se la repartiera, pero yo creo que voy a preferir yo servirlo. ¿Está bien? No hay problema con eso. Y algo no para nada. Mire, le voy a ir dejando este roncito aquí. Cuando terminen le van a echar una oncita también de ron. No llega, llega. Eso da, eso da. Aquí le traigo. Mire que yo he visto mojitos hasta con tequila le echan, le echan boscas. Con este de arriba le echan la onza. Si ustedes entienden que les va a hacer falta más ron, es el clásico, es el mojito clásico. Yo lo he hecho con ron. 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 Digo, el clásico es ron. Con ron blanco. Ron es habana clove. Con el clove soda. Hay gente que le echa, en vez de clove soda, le echan seven up. Que lo pueden usar en caso de que lo quieran más dulce. Hola. ¿Queda mucho azúcar? ¿Queda echamos ron? El ron es azúcar también, pero claro. ¿Gabriel, el simpensilo 50 y 50? Por favor, sí. Eso es lo que regularmente se usa. Pero después que hubiera... ¿Tú lo hiciste con 50 y 50? ¿Misma cantidad de agua? De agua correcta. Pero cuando se lo vaya a hacer en la casa, es la misma cantidad. Hola. La azúcar morena no tiene calor y es totalmente natural. Hay azúcar negra que con todo y eso es refinada. Que de momento tú la ves morena, pero es más clarita. Pues compre una que se llama raw sugar. Esa es completamente... Lo que hacen es que cogen la pasta de la caña, por decirle así. La tuestan, la trituran. Ya. Pero hay unas que son más claritas, que están mezcladas con azúcar blanca, refinada ya. Y así es como se trabaja. Está muy duro. Si quieres, te doy otro vaso y le echa más agua de soda. Ah, sí. Yo te traigo ahora a la joven enseguida. ¿Qué le debo allá? ¿Qué tal familia? Los que ya... ¿La pegamos? ¿La pegamos, eh? Ah, pues viste. ¿Qué tal? ¿Qué tal?